¡Atención! 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 ¡Opa! ¡Atención! 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 ¡Vamos! A ver, la espalda, la espalda, vamos a su lado, vamos Motivémoslo, motivémoslo ¡Va! 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 ¿Eso sostenido no lo hace cualquier... Atención Se necesita fuerza, equilibrio Písico Y ante todo en postura Efecto O más ¡El aplauso! ¡E! ¡Pá! ¡Nueve! ¡Pá! ¡Palma! ¡Pá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Opa! ¡Una sola mano! ¡Carajo! ¡Supuente! ¡Supuente! ¡Vamos! 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 ¡Amigo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pá! 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 ¡Muchas vuestras! ¡Muchas vuestras! ¡Muchas vuestras! ¡Muchas vuestras! ¡Maestros! ¡Así lo hace! ¡Atención! ¡No lo van a meditar! ¡Opa! ¡Increíble! 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 y las mujeres no se quedan atrás, chicas, miren y el tarama lo hace así, oye, miren duro, duro el aplauso, el aplauso, el aplauso opa, bien, ahí va el estilo opa opa chicas, chicas 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 Bien, bien, bien. ¡Opa! ¡Opa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Big Bang! ¡De fin de fuerte aplauso! ¡Qué bueno que vamos a un muchacho excelente!